Las Rías Baixas se asocian gastronómicamente hablando al marisco, pero a nada que nos adentremos hacia el interior, las buenas viandas siguen siendo protagonistas con sus excelentes productos. Este es el caso del municipio Pontevedrés de Lalín, una localidad que siempre ha sabido conjugar tradición y modernidad, promover su tejido industrial y mantener sus más arraigadas costumbres, hacer el mejor cocido para cuatro comensales o para 70.000, y todo ello bajo juramento. Este año han sido siete nuevos comendadores los que se han comprometido a llevar el nombre de Lalín por el mundo adelante, dando fe de la exquisitez del producto y guardando al menos un día al año para disfrutar de un auténtico cocido laninense. Autoritate conmigo, opciones dignitas con ferid, te comendatore nominamos. Bendito a vos. José Crespo es el alcalde de la Villa y maestro de ceremonias de esta particular encomienda, parte importante de la feria del cocido, que ya ha alcanzado su 44 edición. Entendiendo el cocido como algo más que un plato gastronómico, entendiendo el cocido como una seña de marca de Lalín, una imagen de marca que durante 44 años nos ha acompañado y que de alguna forma ha estado con la evolución de Lalín, el cocido ha evolucionado conjuntamente con este pueblo y hoy hablar de Lalín es sinónimo de hablar de cocido y hablar de cocido también es sinónimo de Lalín. Estas simbiosis que forman cocido y Lalín creo que prestigia a los dos, al cocido y al pueblo de Lalín, que de paso que vendemos el cocido, vendemos nuestro pueblo, nuestra moda gallega, nuestra agricultura ecológica y vendemos también nuestro turismo, que es la tercera pata económica que queremos poner en marcha no solo en Lalín, sino en toda nuestra comarca del de Cerdo. Fundamentalmente la materia prima, la carne de cerdo debe estar ahumada, porque tradicionalmente en el interior de Galicia se ahumaba la carne, aparte de eso, pues hacerlo también con mucho mimo y sobre todo años y años haciendo cocido para irlo mejorando poco a poco. Yo creo que es el secreto básico de cualquier comida que se precie, que de paso que vas un año tras año, el año siguiente consigas que sea mejor. Por un lado somos un ayuntamiento tradicional, somos el ayuntamiento que más vacas tiene de España, pero por otro, aquí se factura el 15% del total de la moda gallega, con lo cual, pues precisamente con la tradición y con la modernidad, es lo que de alguna manera nos empuja a ser un pueblo del interior de Galicia, con mucha fuerza, que tiene vida propia y que aunque ahora con la crisis lo estamos pasando mal, como el resto de Galicia y el resto de España, tenemos, por así decirlo, más mimbres para poder salir adelante en cuanto que esto levante un poquito. Es que la fiesta del cocido la hemos convertido en algo más que una fiesta, por lo tanto ya no se puede faltar ninguna institución, ni la Diputación, ni la Junta, ni nadie que se precie en Galicia debe faltar esta fiesta. Todo la Lín es una fiesta desde primera hora de la mañana. Carrozas, charangas y comparsas se encargan de abrir el apetito para la hora del almuerzo. Lo más difícil, elegir dónde ha de degustarlo, pues todos los restaurantes y casas particulares se convierten en santuario del mejor cocido del mundo. Los que lo tienen algo más fácil son los comendadores, que como invitados de honor disfrutan de este exclusivo menú en compañía de las autoridades y por supuesto de los comendadores nombrados en ediciones anteriores. Y al término del festín, la tradicional queimada gallega, tarea que este año le tocó al popular periodista Pedro Piqueras, último de los comendadores y pregonero oficial del evento. Chorizo, patata, grelos, cacheira, garbanzos, estos son algunos de los principales ingredientes, pero cuando se les añade productos de la comarca del Deza, hospitalidad, alegría, buen humor y comendadores de primer nivel, traspasa lo meramente culinario. Por eso, esto sí es un cocido, y solo lo encontrarás en la Lín. ¡Suscríbete al canal!